La función valor absoluto es una cosa así Vamos a ver Tú te acuerdas de que lo diste hace mucho tiempo De que el valor absoluto de un número Se representa con dos barritas Una a cada lado Y el valor absoluto de 3 es 3 Y el valor absoluto de menos 3 también es 3 Es decir, quitarle el signo al número Entonces tú tienes la función esta Igual a valor absoluto de X Vamos a suponer que la quisiéramos dibujar Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 Es decir, los números son positivos Se queda lo mismo Pero si son negativos Le da la vuelta Positivo, positivo, positivo Entonces si tú quieres dibujar esto Te sale una cosa así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Abajo me da igual Porque no va a salir nada El 0, 0 El 1, 1 El 2, 2 El 3, 3 Pero para el menos 1 También vale 1 Y para el menos 2, 2 Y para el menos 3, 3 Le sale un pico Esa es la función valor absoluto ¿Vale? Entonces ¿Qué complicación tiene la función valor absoluto? Que se puede representar a trozo Es si, si a trozo Yo puedo decir que esta función es Si x es mayor o igual que 0 Me da lo mismo x Pero si el número es menor que 0 Le tengo que cambiar signo Cambiarle el signo es poner menos x Esta función es esta Y se suele representar a trozo ¿Qué? Si menos x Menos x Si el número es negativo Le cambio el signo Si el número es negativo Menos 1 Menos menos 1 es 1 Menos 2 Menos menos 2 es 2 Menos 3 Menos menos 3 es 3 Le cambio el signo Es otra forma de representar funciones La función es a trozo Las funciones a trozo Tienen 2, 3 Todos los trozos que quieran En este caso La función es Del 0 para acá es x Y del 0 para acá es menos x Esta función Si fuera siempre x Sería una recta normal Sería esto Pero como le cambio el signo Cuando es negativo lo que hago Sale la vuelta Coge esto y hago así ¡Pum! Hago ¡Pimba! Y me queda positivo Entonces el ejercicio que tú tienes ahí Lo podemos plantear Muy fácil Que es dibujarla nada más Porque dice Representa gráficamente Vamos a representarla gráficamente Esto es fácil, ¿no? Sí Vale Hay que hacer... Se puede hacer fácil O se puede hacer bien Te ponen esta Entonces tú te puedes coger Y hacerlo en plan bruto Es decir, empieza a coger números Sustituir y calcular Te puedes coger, por ejemplo El menos 2 El menos 1 El 0 El 1 El 2 Y hacerlo Hacerlo en plan... Venga, vamos a sustituir Esto es valor absoluto de x más 1 Menos 2 Esto sería Menos 2 más 1 Valor absoluto menos 2 Menos 2 más 1 es menos 1 ¿Qué sería 1? 1 1 menos 2 Menos 1 Entonces esto sería menos 1 Ahora Menos 1 más 1 Menos 2 Menos 1 más 1 es 0 Valor absoluto de 0 es 0 Menos 2 Menos 2 Para el 0 Para el 0 Espérate 0 más 1 Es 1 Valor absoluto de 1 es 1 Menos 2 Menos 1 Para 1 1 más 1 Menos 2 Menos 2 Valor absoluto de 2 Es 2 Menos 2 es 0 Esto sería menos 2 Esto sería menos 1 Esto sería 0 Para 2 Para 2 2 más 1 Menos 2 3 menos 2 1 ¿Vale? Entonces Tampoco me tengo que comer mucho la cabeza Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Menos 1 Menos 2 0 menos 1 0 menos 1 1, 0 1, 0 2, 1 2, 1 Fíjate lo que sale Un pico ¿Por qué? Porque tiene el valor absoluto ahí metido Esta es una manera de hacerlo Pero a ti en primeros axilatos te exigen un poquito más Entonces yo voy a convertir esto en una función a trozo ¿Cómo se convierte en una función a trozo? Pues tú coges lo que hay dentro del valor absoluto ¿Dónde? Sí Horizontal y vertical Como dice un amigo mío ¿Cómo? Liarte Gracias menos 2 de la x menos 2 de la x menos 1 ¿qué pasa? ¿no hace así? si, hace así es que es una función de valor absoluto funciones de valor absoluto hacen así hacen pico vamos a ver ¿cómo la convierto en una función a torce? muy fácil igual el valor absoluto a 0 lo despejo x igual a menos 1 ¿vale? y ahora la función va a ser lo de dentro del valor absoluto tiene que ser 0 y el número que me da indica donde la función se corta entonces la función es se corta en el menos 1 es decir vale distinto cuando x es menor que menos 1 y cuando x es mayor o igual que menos 1 bueno esta roza lo dejamos para x es menor que menos 1 y x es mayor o igual que menos 1 ¿vale? porque he despejado de aquí la x y x más 1 igual a 0 x igual a menos 1 he despejado la x y ahora viene la parte bonita es divertido vamos a ver tú estás de acuerdo conmigo en que en menos 1 la función cambia ¿sí o no? x más 1 aquí o sea x más 1 aquí es negativo y aquí es positivo o sea yo estoy dibujando la función x más 1 x más 1 aquí es negativa y x más 1 aquí es positiva la función valor absoluto ¿qué hace? si es positiva la deja igual x más 1 y si es negativa le cambia el signo menos x más 1 entonces lo que he hecho es cambiar una función valor absoluto a una función atrozo he visto donde se corta he dicho ¿cuándo es positiva? aquí pues aquí se queda igual ¿cuándo es negativa? aquí pues aquí le cambio el signo entonces esto lo puedo traducir aquí como cuando x es menor que menos 1 de aquí para acá es menos x más 1 menos x más 1 y cuando es mayor o igual que menos 1 de aquí para acá se queda igual x más 1 bueno pues si por eso cuando es negativa cuando vale por ejemplo menos 2 menos 2 más 1 es menos 1 le cambio el signo para que sea positivo pues si no me da negativo entonces a ti te piden que la dibuje puedes hacer esto nada más pero a tu nivel y en los apuntes seguro que aparece esto estoy vamos absolutamente seguro gracias